¡Que es increíble para tirarse los pelos! ¡Mario lo están ganando! Hay que festejar, terminaba el partido. Fijate los jugadores, la alegría. Puede ser el gol más determinante, puede ser el que haga la portada de los periódicos. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Arranca nuevamente el partido! ¡1 a 0!